Gracias. Secretario, hubo una petición del Ayuntamiento de Ciudad Fernández para retirar a su jefa de policía. ¿Ustedes saben algo al respecto? No lo sabemos, pero decirte que de manera constante tenemos canal de comunicación con los 58 municipios y nosotros mismos hemos reaccionado frente a situaciones como la que tú comentas, sugiriéndolos o inclusive enviándole personal que estará al frente de sus corporaciones municipales. ¿En Fernández no hay el caso? ¿No es el caso en Fernández? No, a mí no se me ha enterado de momento. La directora de la Policía Municipal de Ciudad Fernández trae a policías de niñeros cuidándole a sus nietos. ¿Algún mensaje? Ojalá que el alcalde lo revise y en verdad tome cartas en el asunto porque nadie debe de estar cuidando, nadie es niñero de nadie y es una burla que hagan eso con la población. Rápidamente preguntarle primero sobre el comentario que hizo el gobernador del Estado ayer sobre este cuestionamiento que se hacía de que su directora decidió abusar a los elementos en unas acciones que no corresponden a sus funciones. Sí, bueno hay libertad de expresión de la misma prensa. Son cuestionamientos que son expresados en forma libre. Hay respeto por todas las formas de pensar, de ver el funcionamiento de nuestras direcciones. Sí, efectivamente como él lo mencionó, es mi responsabilidad estar analizando el desempeño de todos nuestros directores y sí, es mi labor, es mi responsabilidad ante mi pueblo estar siempre al pendiente de que la labor que desempeñe cada director sea la correcta, sea la adecuada.